¿Llegó el fin de la dinastía de los Golden State Warriors? El equipo liderado por Steve Kerr tuvo una temporada para el olvido. Se clasificaron décimos en la conferencia del oeste y rápidamente se quedaron afuera de los play-offs tras perder ante los Sacramento Kings en el play-in. A todo esto le podemos sumar la eliminación en las semifinales de conferencia el año pasado ante los Ángeles Lakers, donde dio la sensación de que, si se jugaban 5 eliminatorias más, igual las iban a perder. Entonces aquí llega la gran pregunta del inicio. ¿Es este el fin de la era dorada que supieron forjar los Warriors? Da la sensación que sí y hay varios factores que así lo indican. El primero, los grandes contratos que tiene que pagar, por lo que tiene muy poco o nada de espacio salarial. Traigo el ejemplo de Chris Paul, un hombre de 38 años, que por más estrella que fue en el pasado, no sé si está para cobrar más de 30 millones por temporada. Luego, otro factor es la situación de Klay Thompson. El escoltas a gente libre sin restricciones a fin de temporada y pretende cobrar una gran suma de dinero adudiendo que es el mismo que supo brillar en el pasado, pero que, lamentablemente, ya no lo es. Y por último está el factor Draymond Grimm. El ala pívote es un grandísimo jugador de baloncesto, no hay dudas de eso, pero sus problemas de ira dentro y fuera de la cancha son cuestiones que no suman para nada. Los guardios superaron brillar y supieron ganar 4 anillos con Stephen Curry como máxima figura, por lo que pienso que deberían hacer un equipo a la altura del chef como para que pueda competir por un último campeonato. ¡Gracias!